Yo he tenido varias oportunidades de formación a través de la colaboración con el Localismo Internacional de Energía Atómica. Recibí una beca donde me hice especialista en seguridad nuclear y protección radiológica en un curso en Argentina durante nueve meses que me valió para tener una experiencia laboral en su momento en la contribución de la central electrónica de Juraguá. Que se construyó y se detuvo en los años 90. Que ahí esa formación me sirvió para poder dirigir el proceso de la construcción y la inspección estatal de seguridad en la obra durante más de ocho años. Y posteriormente fui acumulando experiencias y tuve varias visitas científicas en el tema de la gestión de desechos radioactivos y en el tema vinculado con la aplicación de técnicas nucleares. Transité posteriormente a ser jefe de un laboratorio de vigilancia radiológica ambiental que existía alrededor de la central electrónica de Juraguá. Luego fui director del Centro Nacional de Seguridad Nuclear de Cuba, el órgano regulador, que en estos momentos todavía existe. Y posteriormente fui cumpliendo varias actividades. Fui presidente de la Agencia de Energía Nuclear y Internacional Avanzada de Cuba. Y en estos momentos, hace dos años, desempeño la función como viceministro del Ministerio de Ciencias de Energía y Medio Ambiente. La tarea que estoy desempeñando en la actualidad. El desarrollo que ha tenido Cuba en el tema de la aplicación de las técnicas nucleares y poder demostrar los resultados que tiene, ha sido muy importante la cooperación técnica con el organismo. Porque es prácticamente quien ha soportado y ha contribuido a este desarrollo. En el tema de salud humana, es un tema importantísimo para Cuba, donde el cáncer es la primera causa de muerte en estos momentos. Y esto en la Agencia ha contribuido de manera importante, no solamente con tecnología, con equipos, sino también con la formación de nuestros profesionales, que nos ha permitido tener un nivel y un estatus de experticia, contribuyendo, aportando y poder retribuir esto hacia los países de la reunión, a los demás países de la reunión, que en estos momentos tenemos esa capacidad, gracias al intercambio que tiene el gobierno. Realmente tenemos varios proyectos que tributan de conjunto a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, uno muy importante es el tema de la calidad de vida de la población, el mantenimiento y tratamiento de enfermedades como el cáncer, el tema de la calidad de los suelos, la calidad del agua, la determinación de metales pesados para asegurar una inoculidad de los alimentos que se distribuye a la población y en muchas otras esferas de desarrollo industrial del país. Gracias.